Música Música Claro que sí, paisanos, los estamos invitando Este sabadito, ahí en las cumbres de la Tia Pancha Nos vemos, vamos todos a zapatear Claro que sí, con la música de Los Genuinos Además, el trío Los Juniors Es pecado faltar, vámonos compadres Todos a disfrutar en las cumbres de la Tia Pancha No lo olvides, ah, y por si se te pasa Escucha la raza, ahí te van a invitar Más, 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 mejor, compadre Claro que sí, la música de Los Genuinos Para ustedes, sabadito, allá nos vemos En las cumbres de la Tia Pancha Música 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 Hola mis amigos, buenas tardes Queremos invitarnos para que bailen este sábado A las cumbres de la Tia Pancha A disfrutar la música de Los Genuinos Directamente desde Jacala Hidalgo Ya están por aquí en la ciudad espacial Para llevarles sus temas Y para que todo el mundo vaya a bailar Además de que estos los reciben Trío Los Juniors Claro que sí, compadre Música Música Bueno compadre Música Música Los esperamos No falten No te lo puedes perder Música 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 Música